Muy buenos días, decía, es un placer ver este salón de actos con gente, no voy a decir lleno, pero por lo menos con gente, con personas acompañándonos. Es verdad que uno va perdiendo la práctica después de un año casi de pandemia, pero creo que hoy era un día muy importante para la ciudad. Venimos de aprobar en el Pleno Municipal, en la Corporación Municipal, una moción en defensa o en contra de la discriminación contra el colectivo LGTB en el deporte y hoy era, de alguna forma, la apuesta de largo. José Luis, como representante de la Federación Española, quería agradecerte también tu presencia y realmente transmitirte nuestro compromiso como ciudad. Yo creo que estamos en un momento en el que era muy importante hacer este tipo de actos. Es verdad que hoy el acto en sí es una firma simbólica y de compromiso de la ciudad y de los dos clubes, tanto del club de fútbol Fuenlabrada como del baloncesto de Urbas Fuenlabrada, en contra de la discriminación contra el colectivo LGTB. Pero quiero decirte que también venimos de hacer toda una serie de actividades que, por parte de la que estoy buscando al concejal, y mira que somos pocos, Raúl, que no te veía, por parte de la Concejalía de Feminismo y Diversidad, pues se han venido estableciendo a lo largo de estos días, donde han participado miles de deportistas en el municipio, manifestando estar en contra de esta discriminación. Pero decía que hoy era la apuesta de largo porque lo vamos a hacer visible con los dos embajadores más importantes del municipio, tanto con el Urbas Fuenlabrada de baloncesto, con representación en la Liga ACB, y con el club de fútbol de Fuenlabrada, con representación en la segunda división. Yo, de alguna forma, creo que es muy importante la implicación de ambos equipos en una causa tan justa, en una causa en la que, de alguna forma, son embajadores de la ciudad y también van a transmitir ese compromiso con la no discriminación y con la libertad de elección de tu orientación sexual en el deporte. Yo creo que eso dignifica a la ciudad, nos hace ser mejor ciudad, nos hace, de alguna forma, seguir trabajando en esta dirección que venimos haciendo hace muchos años, pero que día a día vamos consolidando con este tipo de actos. Y, por supuesto, para finalizar, agradecer también a las tenentes de alcalde, al concejal también de deportes, y a un colectivo, a Fuenlabrada, que también está al pie del cañón, pues, día a día, defendiendo y, bueno, pues, siendo el ariete de concienciación, ¿no?, del ámbito de la diversidad. Y, bueno, pues, agradeceros, como no, vuestra presencia, vuestro compromiso, y que nos tengáis siempre en la vanguardia en este tipo de iniciativas. José Luis, bienvenido, es un placer contar con tu presencia. Y estamos deseando de escucharte para, posteriormente, firmar esos acuerdos entre las distintas instituciones con la federación. Así que, nada más y muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Especialmente, excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Fuenlabrada, concejal de Feminismo y Diversidad, concejal de Deporte, concejala de Ciudad Viva, concejala de Ciudad y Derecho de Ciudadanía, presidente del URBA Fuenlabrada, presidente del Club de Fútbol Fuenlabrada, asociación Fuenla Entiende, LGTB, prensa, medios de comunicación y demás participantes en este acto. Es un honor para mí regresar nuevamente a esta ciudad para visibilizar el compromiso que hoy se formaliza y que convierta a Fuenlabrada en una ciudad igualitaria, diversa y libre de LGTB-fobia en el deporte. Hace ya casi cinco años tuve la oportunidad de inaugurar el maravilloso Puente de la Diversidad, homenaje permanente a la lucha LGTBI en esta ciudad. Hoy manifestamos otro compromiso de mayor importancia, consistente en la erradicación de cualquier tipo de discriminación en los ámbitos deportivos, tanto en su práctica como en los eventos que se lleven a cabo. Es decir que, a nivel local, se han llevado a cabo iniciativas similares, aunque a nivel municipal, junto a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, es la primera vez. El compromiso del excelentísimo Ayuntamiento de Fuenlabrada es mayor, ya que está formalizando un acuerdo a convenio de mayor importancia que un manifiesto sometido en el último pleno del Ayuntamiento y que suscribe con la mayor entidad LGTBI a nivel estatal. Un compromiso ha puesto y decidido que otras Administraciones aún no son capaces de trabajar o formalizar con el nivel que hoy lo hace el excelentísimo Ayuntamiento de Fuenlabrada, su club de fútbol y su club de baloncesto, declarando a Fuenlabrada como ciudad libre de LGTBI en el deporte. Clara señal de que este Ayuntamiento, a través de sus concejalías, equipos deportivos y entidades sociales, trabajan y conviven codo a codo con los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada de forma próxima, cercana, detectando necesidades personales y construyendo espacios seguros para la igualdad y la diversidad libres de discriminación. Enhorabuena. La ciudad de Fuenlabrada se convierte en espejo donde mirarse, trampolín donde se exportan buenas prácticas inclusivas, un potente referente deportivo y un garante de una sociedad más justa, más inclusiva y respetuosa. La Liga Arcoéris de la FELGTB, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, nació en el año 2015 con el objetivo de unir a aficiones, equipos y deportistas contra la homofobia en el deporte español. Actualmente, las y los deportistas siguen sufriendo situaciones de discriminación, exclusión e incluso violencia por su orientación sexual o identidad de género. Ha llegado el momento de que, con la ayuda de todas y todos, convirtamos las gradas, vestuarios, estadios y escuelas deportivas en espacios seguros, libres de homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. De vital importancia, dotarnos de recursos formativos y legislativos en materia deportiva, de igualdad de trato, de igualdad LGTBI para no la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Y la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans o popularmente conocida como Ley Trans. ¿Y todo esto por qué? Pues por el motivo de que, aún hoy, los organismos nacionales e internacionales deportivos piensan en llevar a cabo reevaluaciones de los criterios de participación de las personas trans, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, olvidando que este tema choca frontalmente con los derechos humanos de muchas personas que se ven discriminadas, también las discriminaciones ejercidas a lo largo de los años sobre las competidoras intersexuales. No hay argumento científico para decidir quién es mujer y quién hombre. Cuanto más tiempo pasa, más claro queda que el sexo no es binario. Y esto no lo digo yo, sino que lo asegura Violeta Ley, que es ex-subdirectora general de Deporte y Salud del Consejo Superior de Deporte. Año tras año se modifican criterios que afectan principalmente a la alta competición, pero que de manera indirecta también al deporte amateur y que provoca que las mujeres, y especialmente las mujeres trans, tengan dificultades para practicar el deporte de forma habitual y sin discriminación. Por todo lo anterior, quiero trasladar y expresar el enorme agradecimiento de toda la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales por los esfuerzos llevados a cabo por este excelentísimo Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus concejalías de Feminismo y Diversidad, Deporte, Ciudad Viva, Ciudad y Derecho y Ciudadanía, sus clubes deportivos de fútbol y baloncesto y entidades sociales LGTB para garantizar que Fuenlabrada sea una ciudad y, por tanto, una sociedad igualitaria, diversa y justa, donde la discriminación no tiene cabida. Muchas gracias.